Hola, soy Nadia Torres y hoy vamos a aprender a preparar con MySmooth unas croquetitas muy ricas que vamos a utilizar como ingrediente principal, la coliflor. Como veis, simplemente la he troceado, no hace falta partirla demasiado, así cruda tal cual. También podríamos hacerla un poquito al vapor, pero no es necesario. Como luego van a ir al horno, no hace falta. Vamos a añadir también media cebolleta tierna, un poquito de cilantro, si tenemos perejil pues perejil y si no os gusta en hoja podéis utilizar la semilla que es el coriandro, ya lo sabéis, siempre os lo digo. Un poquito de romero o cualquier hierba aromática que os guste, un poquito de nuez moscada, un poquito de comino, pimienta negra y un poquito de ajo también. El ajo lo podríais añadir tal cual, el diente de ajo completo. Añadimos una pizca de sal, un buen chorrito de aceite, aceite de oliva virgen extra y podemos añadir también alguna oliva para que le dé un puntito así diferente, de cualquier tipo. Listo, ya tenemos todos los ingredientes, vamos a procesar. Colocamos en la base, encendemos, seleccionamos el programa batidos y volvemos a pulsar la tecla ON. Y ahora simplemente vamos a trasladar la masa a un bol. para poder trabajarla y hacer las croquetitas. 100% vegetales, sin queso, sin fritos, todo saludable. Siguiente paso, añadir un poquito de harina de garbanzo a la masa. Esto nos va a ayudar a espesarla un poco y nos va a facilitar el poder darle forma con las manos. Mezclamos, mezclamos bien. Recordad que si no tenéis harina de garbanzo en casa, pero tenéis garbanzo seco, lo podéis hacer también con MySmooth, con el programa de frutos secos. En un momentito tenéis lista la harina. Último paso, coger una bolita, le damos forma con las manos, rebozamos. El rebozado en este caso son semillas de lino que he triturado, pero podríais hacerlo con semillas de sésamo, con cualquier otra semilla que os guste. Podemos dar forma alargada como una croqueta o hacer una bolita. En este caso vamos a hacer una bolita. Y las vamos colocando en la bandejita del horno. Es una masa muy flojita, con lo cual cuesta un poquito de trabajar. Pero ya veis que no se pega en las manos en exceso tampoco. El truquillo es ir un poquito rápido para darle la forma. Vamos a hornear nuestras croquetas a 180 grados, unos 30-35 minutos. Pasados los 30 minutos, retiramos las croquetas del horno. Ya tenemos listas nuestras croquetas, dulcientes por fuera y blanditas por dentro. Que las disfrutéis. ¡Gracias!